Los resultados del estudio en cuanto al objetivo primario lo que nos muestran es que los pacientes tratados con Davigatran de forma ininterrumpida durante la ablación tuvieron una tasa significativamente menor de hemorragias mayores en comparación con los pacientes del grupo de warfarina. La tasa de hemorragias mayores en el grupo de Davigatran fue del 1,6% mientras que fue del 6,9% en el grupo de warfarina. Estos son los eventos de sangrados mayores que se registraron en el estudio, en total 22 eventos en el grupo de warfarina, solo 5 en el grupo de Davigatran y a destacar la tasa de taponamiento cardíaco en el grupo de Davigatran, 6 casos frente a 1 solo en el grupo de Davigatran o la tasa de hematomas inguinales, hematomas en la región de punción femoral que fue también más alta en el grupo de warfarina que en el grupo de Davigatran. Y hubo dos sangrados intracaraneales registrados en el grupo de warfarina frente a ninguno en el grupo de Davigatran. Estas son las curvas en cuanto al sangrado mayor en ambos grupos que como vemos se separaban desde los primeros días de seguimiento de los pacientes tras la ablación. En cuanto a la tasa de sangrados menores no hubo diferencias entre ambos grupos y en cuanto a las complicaciones tromboembólicas tampoco hubo diferencias, solo hubo un accidente isquémico transitorio en el grupo de warfarina.